Ante el regreso de los uniformes escolares y la entrega de útiles escolares gratuitos para preescolar y primaria por parte del gobierno de Esteban Villegas Villarreal, padres de familia y docentes coincidieron en la ayuda económica que representan, aunado a los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Y es un apoyo grande, porque como quiera que sea, al adquirirlo por fuera, a todos los papás pues sí es más caro, y sí nos apoya mucho en esa cuestión. En cuestión económica nos ayuda mucho, o sea, en sí es un gran apoyo, también el hecho de que se piense en los niños para su educación, pues también eso está muy bien. Bueno, yo creo que es de verdad un apoyo, y más para contextos como el de nosotros, en donde desgraciadamente pues nuestros niños no tienen como la oportunidad a veces de tener uniforme, de tener sus útiles, entonces yo creo que pues sí es un gran apoyo para todas las familias, que va a beneficiar y que va a repercutir también pues en su núcleo familiar, ¿por qué? Pues porque a lo mejor ya es un gasto que no va a tener que salir directamente de la bolsa de sus papás, entonces la verdad estoy pues muy feliz de que haya vuelto ese apoyo. Pues es una oportunidad tanto para mí como maestra, como para los alumnos que vienen de la región indígena, que les hace poder interactuar con más alumnos y que puedan conocer. Pues la verdad es algo muy importante para el apoyo económico ahorita que mostrán las situaciones, y realmente que hizo un buen trabajo el señor gobernador en cuestión de la gestión de los uniformes, debido a que ya había tiempo atrás que no habían salido, no habían circulado, y en cuestión de los útiles escolares, pues también es un apoyo para la economía, para nosotros como padres de familia. Gobierno del Estado de Durango